Y por lo tanto tomamos varios acuerdos, primero definir que no están las condiciones para un retorno a clase en el 2020, todos los presentes en la reunión de estos distintos mundos que representamos a las comunidades educativas, así lo acordamos unánimemente, y que por lo tanto lo que debe hacer el gobierno en este periodo es apoyar el trabajo a distancia, y eso pasa fundamentalmente por entregar conectividad a los estudiantes y las familias que no las tienen. A su vez también se acordó exigir un sistema especial de ingreso en el año 2021 al sistema de educación superior, conformar, exigir la conformación de una mesa de trabajo donde estemos todos los representantes de las comunidades educativas junto a los representantes del mundo de los expertos en el tema salud, expertos sanitarios, conformar una mesa para ir trabajando en esa mesa conjuntamente entre todos, dialogando, conversando y escuchando a todos. Los partícipes del mundo escolar pensando en un retorno en el 2021 y asegurando desde ya las condiciones adecuadas que garanticen la seguridad y la vida de las personas. Vamos a conformar coordinaciones regionales y comunales de estos diferentes estamentos, nos vamos a comenzar a coordinar en esos niveles también, no solo en el nivel nacional. Vamos a programar diversas manifestaciones y expresiones de nuestras razones para no estar de acuerdo con esta tozudez del gobierno, nuestro desacuerdo lo vamos a manifestar de distintas maneras para luchar y poner en relieve nuestra decisión de defender la salud y la vida de las personas. Vamos a elaborar en nuestras redes sociales, nuestras páginas oficiales donde vamos a tener nuestra instancia de comunicación, nos vamos a vincular con los sostenedores, vamos a solicitar reuniones de trabajo con sostenedores tanto municipales como privados, vamos a realizar ciclos de charlas a la ciudadanía para hacer conciencia respecto por qué no están las condiciones para un retorno a clases presenciales en el corto plazo. Y vamos a generar también un plan de trabajo que lo vamos a exponer a la ciudadanía sobre cómo se debe terminar el año desde el punto de vista curricular, escolar, las evaluaciones, las promociones, todo aquello. Por supuesto no estamos de acuerdo con la repitencia estudiante en este contexto anormal. Y también vamos a iniciar los estudios legales para los eventuales recursos de protección en caso que el gobierno quiera insistir con su postura tozuda de imponer, forzar un retorno a clases sin que estén las condiciones. No puede ser que seamos los apoderados que tengamos que estar pensando en recursos de protección porque es el Estado quien nos debería proteger. No puede ser que seamos nosotros los que tengamos que estar pensando en cómo cambiar hoy día el seguro escolar porque ellos no han preveído que nuestros hijos se pueden contagiar y están sin embargo diciendo que podemos volver a clase. Es insólito que en este país tengan que ser las organizaciones y tengan que ser justamente la coordinación de las organizaciones para defendernos del Estado que nos debería defender. Es lamentable el hecho que exista un ministro de educación que no pueda generar una mesa con todos los estamentos representados aquí y no escuche en especial a los digamos más importantes que son los padres y las madres y que no nos tome parecer. Muchas de las organizaciones que estamos acá presentes hemos solicitado que nos reciba para poder hablar y plantear porque no es que no queramos clases sino que nosotros vemos que no existen las medidas necesarias para volver. En un contexto de que él está pidiendo un retorno entre paréntesis voluntario no dude que en algún momento alguien vaya a salir con algún problema o alguna notificación legal ahí. ¿Por qué? Porque el Estado no va a responder ni el colegio va a responder si un niño se enferma se contagia o un profesor se contagia y fallece lamentablemente como le pasó ahí a un colega de los profesores. Así que el Estado no se hace cargo, la salud no cubre esta enfermedad, así que el llamado es a estar informados a todos los papás y mamás y a trabajar juntos en esto. Estamos pidiendo una suspensión de las clases presenciales durante el año 2020 porque si algo le pasa a un profesor, a un estudiante, a un asistente de educación o algún familiar, nadie se va a hacer cargo. Ni siquiera se contempla dentro del seguro estudiantil. El ministro aquí se va a lavar las manos simplemente y la culpa la va a tener los mismos establecimientos. Lo que se necesita son garantías, pero esas garantías durante este año no van a existir y así también lo ha demostrado la evidencia internacional. Países desarrollados que lo han intentado hacer y han fracasado. ¿Qué vamos a esperar nosotros en Chile si el mismo ministerio está tratando de que volvamos sin darnos una respuesta en serio, por así decirlo, de si vamos a estar seguros dentro de las mismas aulas? Nosotros como trabajadores, asistentes de la educación, que hemos estado durante todo este tiempo realizando turnos éticos en cada una de las escuelas y liceos y jardines infantiles, decimos no al retorno gradual, no están las condiciones sanitarias, no nos garantizan el que si un colega se enferma o un alumno o alumna se enferma, pueda tener seguro para que pueda contravenir esta enfermedad, ni tampoco garantiza el cuidado, ni tampoco poder respaldar económicamente a las familias que se les enferme o contagie un hijo o sea vector para que contagie a un familiar en su casa. La información está ahí. El país no ha sido capaz de controlar la pandemia y nosotros somos educadores, estamos en el ámbito de la construcción de la educación y no podemos, con una información de esa naturaleza, promover un retorno a la normalidad de la escolaridad. Que dicho sea de paso, parece a todas luces una cuestión muy fuera de contexto en esta oportunidad. Reiteramos al ministro, se lo hemos dicho, si él se cree tan valiente y dice que no va a pasar absolutamente nada, bueno, si él llamó a no tener clases presenciales por la pandemia, que no es solamente en este país, sino que es a nivel mundial, que él haga el llamado, que él asuma la responsabilidad. Y estoy convencido, estamos seguros, que ningún apoderado, por lo menos el sistema municipalizado, va a enviar a sus hijos a clase porque él ni nadie le puede dar la seguridad que no tendra a las condiciones sanitarias. No vamos a aceptar, señor ministro, señor presidente, no vamos a aceptar que usted mande a la calle a los trabajadores y a los estudiantes y a sus apoderados para mantener la economía. Nosotros estamos por la vida, no al retorno a clase el año 2020.